Hola, mi nombre es Braulio Serrano, soy el profesor de piano en la Escuela Municipal de Música de Jiménez. Es un placer y un orgullo para mí presentarles el recital de final de semestre de mis estudiantes, Ariza Fallas, Melina Garita y Sebastián Rosales, quienes han hecho un gran trabajo durante todo el año y a pesar de las difíciles situaciones que estamos viviendo, han logrado salir adelante muy bien. Esperamos que lo disfruten. Hola, mi nombre es Ariza Fallas Calpo y esta es mi pieza del recital, la canción del rock. ¡Gracias! 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 ¡Chao! ¡Chao! Hola, soy Sebastián Rosales y voy a tocar el estudio número 10 hecho por la compositora Hélène de Montgeró. ¡Chao! 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 Voy a interpretar la invención número 15 hecha por el compositor Johan Sebastián Bach. ¡Chao! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!